La semana pasada compartí varias cosas que me había comprado en Vinecoin y una de ellas la iba a comparar con la versión original de lo que habían imitado y eso es lo que voy a hacer hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como acabo de decir, voy a comparar dos brochas. Son prácticamente mis productos favoritos de Vinecoin. Las brochas que hacen imitando a las Real Technic. Me encantan y en este caso la que me cogí, la que había visto, era la última que había introducido en la página, era la Setting Brush. Es una brocha que yo utilizo mucho, me he dado cuenta de que la utilizo un montón porque el mango está destrozadito. En el vídeo de la semana pasada, ¿te acuerdas que enseñaba unos complementos que no me había podido poner para ese vídeo? No lo había utilizado hasta entonces, pues aquí tienes el cuadrado. Y recuerda, si te gustan este tipo de vídeos, por favor, dale like y compártelo para que más gente lo pueda ver y la lista de reproducción de los vídeos de comparativa pues está siempre, siempre disponible. Voy a pasar a enseñaros. Las brochas de Real Technic de Samantha, no me acuerdo cómo se llama, son unas brochas calidad-precio muy buenas. A mí me gustan mucho, tengo ya unas cuantas, de hecho he hecho ya más comparativas con las de Vinecoin, que las dejaré en la tarjeta y en la cajita de información como siempre. Y en este caso, esta brocha tiene unos precios de 9 o 10 euros, lo pongo por pantalla. Es para finalizar el detalle sellando con polvo suelto o con iluminador. Básicamente para detalles del rostro que se quieran sellar con polvos. Yo también lo he utilizado para productos en crema porque las celdas son sintéticas, ¿vale? No es pelo natural. Y básicamente es para eso. Y en el caso de la imitación en Vinecoin, el precio es el que veis por pantalla, muchísimo más barato, pero vamos a ver si le llega a la altura o no y si son realmente un clon, clon, clon. En cuanto al packaging, la virola, el mango es bastante similar, o sea, es que es prácticamente igual de tamaño exacto. El color sí que difiere, arriba está la de Real Technique, abajo está la de Vinecoins y se puede ver que el tono es más llamativo. Esto pasa con todas las brochas que han sacado de imitación, ¿vale? Todos los colores de Vinecoin siempre son más llamativos. Y el mango, en el caso del de Vinecoin, se ve más plástico, bastante liso, luminoso, no, brillante. Y en el caso de Real Technique es mate, ¿vale? Lo que pasa es que yo aquí lo tengo súper, súper destrozado. En cuanto a la brocha en sí, no es exactamente igual el corte que han hecho, sí que es muy, muy similar, pero se puede apreciar la de Vinecoins es más abierta. En cuanto a densidad está bastante igual, lo que pasa es que la de Vinecoins es más abierta y no se ha cortado con tanta capa en la celda. La de Real Technique está más en punta, la de Vinecoin se abre más porque la de Real Technique la han cortado como más capita para que se forme la punta. Yo creo que se me entiende. Y yo la voy a comparar en dos vertientes. Producto en crema para difuminar el corrector. Os voy a poner por pantalla ahora mismo cómo se difuminan. Y si digo la verdad, en este punto me gusta mucho más la de Real Technique. Me parece que lo difumina mejor, que se queda mejor la superficie, la de Vinecoins creo que me ha costado más, que tenía más líneas, no dejaba tan tan pulida la piel. Y en este punto tengo que reconocer que me gusta más la de Vine... no, la de Real Technique. Y el otro uso en el que las he querido comparar ha sido con el iluminador. Para sellar el polvo de la ojera, la verdad es que no creo que vaya a haber ninguna diferencia. Es que no se va a ver, no se va a notar tanto. Con el iluminador la he puesto a prueba hoy. Y tengo que decir que me gusta más la de Vinecoins. Voy a dejar cómo se difuminan ambas. La Setting Brand no me deja de gustar, ¿vale? Es una brocha que yo utilizaba antes, lo que pasa que ahora he encontrado otra que me gusta más. Al ser más en punta, lo comprime más, no difumina tanto. Si te gusta que sea como en una zona más específica, pues te va a ir mejor la de Real Technique porque está más concentrado el polvo. Pero si te gusta que lo deje intenso, pero en una zona más grande, que ocupe más espacio, que se vea a mi gusto más el iluminador, pues a mí me ha gustado más la de Vinecoins. Así que sí que hacen un trabajo muy muy similar, pero no son exactamente iguales. Yo creo que hay otras brochas en las que se ha obtenido un resultado mejor. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro parecer aún así. Las dos brochas me han encantado, las voy a utilizar un montón, seguramente para uso distinto y también para lo mismo. Me ha encantado. Así que yo os recomiendo mucho comprarla en Vinecoins. Dejaré los enlaces de Ayer y de Vinecoins, que son donde respectivamente se pueden encontrar las brochas más baratas. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale like. Si te gusta este tipo de vídeos, pues obviamente compártelo, dale like. Ven los otros que he hecho de comparativas. Y por mi parte nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí.